Bueno el texto que acabamos de leer Es un texto demasiado poderoso ¿Cuántos creen que ese texto es demasiado poderoso? Nos muestra como personas comunes Como usted y como yo Pero llenas de fe Pudieron conquistar Pudieron gobernar con justicia Pudieron recibir promesas Cerraron bocas de leones Apagaron fuego Escaparon de muerte Vemos como esta fe Como tú y yo Y como yo Gente común Pero llena de fe Transformaron sus debilidades en fortalezas Fueron poderosos E hicieron huir a sus enemigos Amén ¿Cuántos quisieran lograr todas estas cosas? ¿Cuántos quisieran cambiar esas debilidades en fortalezas? ¿Cuántos quieren recibir todas esas promesas Que están ahí pero que no se han cumplido aún? Amén ¿Cuántos quisieran ver huir a los enemigos? Amén Yo creo que todos Bien Hoy vamos a aprender Los fundamentos sobre los que se sostiene la fe Deme un minuto No sé si coloque mi cronómetro Porque aquí el pastor Me dice 45 minutos nomás Y a mí me cuesta Me tomo siempre mucho más Todos queremos Tener esa fe Para poder lograr las cosas Que estas personas Pudieron alcanzar Hoy vamos a aprender Los fundamentos Sobre los que Los que se sostiene la fe Son fundamentos Que son importantísimos Para que nuestra fe Se pueda ensanchar Para que nuestra fe Pueda crecer Son cosas que tal vez Ya hemos aprendido Pero quizá No las estamos poniendo En práctica Y antes de comenzar Mi enseñanza Quiero darle crédito A mi padre espiritual El apóstol Naún Rosario Por lo que Porque lo que les voy a enseñar No son cosas Que yo me inventé Son cosas que a través De estos dos años Que han sido Dos años difíciles Dos años de lucha Dos años Donde he tenido que ver Enfermedad Dos años complicados De mi vida Pero a través De estos fundamentos Que aprendí Del apóstol Naún Rosario Que es mi padre espiritual Y de mi pastor Que es mi esposo He podido Salir airosa De todo lo que He tenido que afrontar Durante todos estos años Amén Especialmente Durante los dos Últimos años Así que doy crédito A mi padre espiritual Lo que yo enseño Es lo que he aprendido De él Y se los quiero enseñar Y compartir en esta noche Porque me ha dado resultado A mi vida Amén Así que diciendo esto Vamos a ver Nuestro primer fundamento La fe se recibe Por el oír la palabra Y anoche cuando Nuestra hermana Marisa Predicaba Y tocó este tema Yo decía ahí Que no lo toque Que no lo toque Que no lo toque Pero después entendí Que todo está conectado Dios no se equivoca Y el espíritu Está en control De todas las cosas Ella me hizo Un abre bocas A lo que yo tengo Preparado para esta noche Amén Y el primer fundamento Es la fe se recibe Por el oír La palabra de Dios Romanos 10 Versículo 16 al 17 En la Reina Valera Del 60 Dice Mas no todos Obedecieron al Evangelio Pues Isaías dice Señor Quien ha creído A nuestro anuncio Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Según este texto Nos dice Que es opción Creer o no creer Pero también nos dice Que aunque es opción Creer o no creer Para los que creen Hay algo especial Porque para los que creen Viene algo especial En su fe Y hace que esa fe crezca La primera pregunta En esta noche Después de leer Este texto La pregunta Que viene a mi mente Es Cómo está Nuestro oído Porque si dice La palabra Que la fe Es por el oír Nosotros tendríamos Que detectar En qué estado Está nuestro oído Amén Yo a veces Me pregunto Porque hay personas Que no cambian Si estamos oyendo La tremenda palabra Que siempre tenemos En esta iglesia Estamos oyendo Nuestros apóstoles A tremendas pastoras Del Ministerio Mundial Maranata Pero especialmente Hablo de esta casa Cada domingo Tenemos tremendo banquete Tremenda palabra De Dios Pero me pregunto Porque hay personas Que no cambian Si estamos oyendo La misma palabra La conclusión A la que he llegado Es el estado De su oído El estado Del oído Unos cambian Y reciben Todo más rápido Porque tienen Un buen oído Tienen un oído Sano Y espiritualmente Abierto Tú puedes oír Pero si tú tienes Un oído taponado Si tú tienes Un oído Como que Que está filtrando Lo que quiero oír O lo que no quiero oír Tu vida No va a cambiar Y tu fe No va a poder crecer Así iglesia Que depende de nosotros Abrir nuestro oído Para oír Esa palabra Que vendrá A afectar Tu fe En una buena forma Amén O sea Depende de ti No del predicador La forma en que tú Recibas la palabra Porque es dependiendo Del estado De tu oído Por eso Tenemos que pedirle Al Espíritu Santo Revelame el estado De mi oído La forma en que Yo estoy escuchando Hebreos En el capítulo 4 El versículo 2 Nos dice la palabra Porque también En los que la oyeron Tú puedes oír Pero si no va Acompañada de fe Lo que tú estás oyendo De nada te va a servir No les aprovecho Oír la palabra Por no ir acompañada De una fe adecuada Tú puedes oír Pero si no crees Lo que estás escuchando Esa palabra No generará Resultado en ti Amén Nos pueden estar dando La mejor predicación Pero si tú no la crees Eso no tendrá resultado En tu vida Amén Tenemos que Oír Pero ese oír Tiene que ir acompañado De fe Para poder recibir Esa palabra Sería muy triste iglesia Que ustedes Durante todo este año No hayan aprendido Nada De la oración Cuando hemos visto 84 escuelas De oración Durante todo el año Sería muy desalentador Que tal vez usted dijera Yo no sé orar Pero si hemos escuchado 84 Enseñanzas Que nos ha traído Nuestro pastor Acerca De la oración Si no hemos aprendido Si no hemos aprendido Iglesia No es problema De quien trae La palabra Porque hay unos Que si Les ha aprovechado Oír la palabra Hay unos que si Han crecido En la oración Y lo vemos Cuando cada uno De ustedes Ora Nosotros podemos ver El crecimiento espiritual Que ha venido A la vida De ustedes Porque han escuchado La palabra Con un corazón Dispuesto Amén Ahora Mi pregunta sería ¿Qué estamos oyendo? No sé si usted ha notado Cuando las personas Escuchan música romántica En Colombia Es la voz de Colombia O estás escuchando A Sandro Estás escuchando A Janet Estás escuchando Todos estos cantantes Cuando escuchas Música romántica Eso trae nostalgia Trae tristeza Porque tú estás recibiendo Ese espíritu Cuando tú Escuchas a gente negativa Que usualmente Las estamos escuchando Todo el tiempo Y sobre todo En este país Te lleva a pensar Como ellos A pensar que todo es malo Que todo es gris Que nada vale la pena Porque estás escuchando Estás siendo alimentado De una persona negativa Cuando escuchas Cuando escuchas a personas Que se sienten Que se sienten desalentadas Que se sienten frustradas Que se sienten Deprimidas Eso es lo que llega A tu vida Te sientes depresivo Sientes que Que no puedes salir adelante Sientes que no hay salida Amén Pero si oímos Salí transformado Salí transformado Gracias a Dios Tome la decisión De venir a la iglesia ¿Por qué? Porque al recibir La palabra Tu fe Incrementa Y tu estado de ánimo Cambia Amén Ahora Debemos saber Que la palabra De Dios Es la contenedora Es el recipiente Es la vasija Es el depósito De la fe de Dios O sea La palabra Contiene la fe de Dios A veces creemos Que la fe se recibe Porque alguien Me ponga la mano Y decimos Pastor por favor Ore por mí Porque necesito fe Pero no La fe no viene Porque el pastor Te ponga la mano A veces creemos Que la fe viene Porque al hacer un pacto Vas a ser lleno de fe A veces creemos Que la fe viene Porque alguien Ore por mí Pero la Biblia Nos dice Que es la palabra Quien contiene La fe de Dios No es un hombre Que contiene la fe de Dios No es la oración De una persona Que contiene la fe De Dios Es la palabra Que contiene La fe de Dios Y no sé Si usted ha notado Que cuando viene Un predicador A cierta iglesia Todo el mundo Corre Oh viene tal predicador Y corren Porque dicen Yo necesito fe Yo necesito Que ese hombre Ore por mí Pero estamos Totalmente equivocados Porque si tú Estás buscando Una sanidad Y la palabra dice El precio de nuestra paz Fue sobre Jesús Y por su llaga Hemos sido sanados Porque no creemos Esa palabra Ahora Ese mismo hombre Al que tú estás Creyendo Que te va a dar la fe Tú corres A ese servicio Y ese hombre dice La mano Y yo recibo fe Pero no es así Porque la misma palabra Que ese hombre está Diciendo Declarando esa noche Es la misma Que tú lees Con la intimidad De Dios En tu casa La fe La fe se recibe Es por oír La palabra de Dios No porque alguien Te imponga una mano Amén Pero si tan solo Entendiéramos Que solo basta Con oír La palabra de Dios Para recibir La fe de Dios No depende De un hombre Ahora Cuando vemos Una lata De Coca-Cola Está cerrada Estamos seguros Que ahí hay Coca-Cola Cuando vemos Un tarro de agua Y está sellado Creemos que ahí hay agua Y cuando tenemos sed Corremos a tomarnos El tarro de agua Cuando necesitamos jabón Corremos a la cocina Y vemos el tarro El del jabón Para lavar los platos Y entendemos Que dentro de ese tarro Hay jabón Si vamos a lavar la ropa Vamos a coger el detergente Y dentro de ese tarro Hay detergente Porque ese es el contenedor Del detergente Bueno El contenedor De la palabra De la fe de Dios Es la palabra De Dios Tenemos que entender Cuando veamos La palabra de Dios Bueno mi Biblia Está aquí Cuando veamos la Biblia Tenemos que entender Que ese es el contenedor De la palabra De Dios Amén Si están conmigo Están como muy callados Están enchufados Así que si Así que si te sientes Carente de fe Ve al contenedor De esa fe Que es la palabra Ella saciará Y llenará Tu faltante Amén Si yo no tengo fe Pastor Yo no tengo Fe para creer en esto Vea la palabra Cuando tú tienes sed Tú corres a coger Una botella de agua Tú tienes sed De fe Vea la palabra De Dios Amén O sea O sea Que cuando escuchamos La palabra O la leemos Estamos recibiendo Directamente La fe de Dios Porque ese es el depósito De la fe Pero que pasa Hay algo importante No creemos No creemos la palabra No creemos la palabra De Dios Porque estamos teniendo El mismo problema Que siempre Hemos tenido Que es comparar A Dios Con nuestro Padre terrenal Y ese es un grave Problema que tenemos Todos los cristianos Inconscientemente Creemos que Dios Y eso lo hemos Lo hemos dicho Muchas veces Que Dios Es igual a nuestro Padre terrenal O sea Si nuestro papá Nos prometía mil cosas Y no cumplía Nosotros creemos Oh no Dios tampoco va a cumplir Porque inconscientemente Creemos que Dios Que es nuestro Padre excelente Tiene las mismas Características De nuestro Padre terrenal Pero no es así Si tu padre Terrenal fue Tacaño Creemos que Dios No nos dará con él Todas las cosas Porque creemos Que Dios es Tacaño Si nuestro Papá terrenal Fue Una persona Que nunca cumplió Que nos abandonó Que no les Que nunca le interesamos Nosotros creemos Que Dios en cualquier Momento nos va a abandonar Pero nosotros Tenemos que eliminar Eso de nuestra mente Nosotros tenemos Que desintoxicar Nuestra mente Limpiar nuestro Pensamiento Limpiar ese disco duro Amén Hacerle un backup Y poderlo limpiar Todo Para entender De que Dios Es nuestro padre Eterno Que Dios Es bueno Que nos dará Con él Nos dio a su hijo Como nos dará Con él Todas las cosas Que su palabra Es en el sí Y que no cambia Amén Dios No es como Nuestro padre Terrenal Dios Es ese padre Excelente Y perfecto Que siempre Hemos deseado Amén En la antigüedad No sé si usted Lo escuchó Pero en la antigüedad Los negocios Se hacían De palabra Porque eso Era lo que Valía Ahora no es así Pero yo recuerdo Escuchar Siendo muy niña Negocios Entre Abuelos O entre gente Adulta Que decía Yo te compro Este terreno Tantas hectáreas Yo te doy El dinero Tal día Y sellaban Su negocio Con la mano Ese era su sello Y se cumplía Y se creían Porque la palabra Valía En esa época Desafortunadamente Ahora es distinto Ahora no es así Pero nosotros Debemos entender Que uno vale Lo que es Nuestra palabra Pero como a veces No se mantiene La palabra Eso nos hace dudar De la palabra De Dios Inconscientemente Creemos que Dios No mantendrá Su palabra Porque eso Es lo que usualmente Pasa con la gente Pero esto Nos muestra Que si no tenemos Fe en la palabra De Dios Escucha iglesia Si no tenemos Fe en la palabra De Dios Es porque no tenemos Fe en nuestra Propia palabra Y estamos cayendo En el error De comparar La palabra de Dios Con la nuestra Amén No se si le ha pasado A usted que alguien Le dice Ah sabes que Estaré en tu casa A las ocho De la noche Tú inmediatamente Dices Será a las nueve Porque Si una Si una vez Esa persona Te dijo Llegó a tal hora Y no llegó Y la segunda vez Te dijo Llegó a tal hora Y no llegó Tú con razón Dudas De que esa persona Va a llegar A la hora que dice Amén O cuando alguien Te promete algo Y no lo cumple Tú con razón Dudas De la palabra De esa persona Pero déjeme Decirle algo Dios jamás Dios jamás Nos ha engañado O nos ha quedado mal Entonces ¿Por qué dudar De lo que dice Su palabra Cuando Él Nos Hijo de hombre Para que mientan Y se arrepienta Amén Él nunca Nos ha quedado mal Él ha cumplido Su palabra Él no es Ese vecino O ese amigo O ese hermano Que te ha quedado mal Él siempre Ha cumplido Él siempre Ha sido fiel Amén Aún cuando las cosas No han salido Como nosotros queremos Él siempre Ha permanecido Fiel Amén Pregunto en esta noche ¿Acaso hemos olvidado Lo que dice la palabra? Dice la palabra Del Señor El cielo Y la tierra Pasará Pero mi palabra Dice el Señor Nunca pasará Él no es Hijo de hombre Para que mienta O se arrepienta Ahora iglesia Tenemos que entender Algo importante Satanás También trae Una palabra Que es contraria A la santa palabra De Dios ¿Por qué es contraria? Porque la palabra Del diablo De Satanás Del adversario Trae incredulidad Trae pecado Trae mentira Trae confusión Y trae destrucción Por eso es contraria A la santa palabra De Dios Y déjame decirte Si tú no crees Y no recibes La palabra de Dios Entonces creerás En la de Satanás Porque a todos Se nos ha dado Una medida de fe Y la facultad De creer Somos nosotros Los que decidimos Que creer Así como le pasó Así como le pasó A Eva Que por escuchar A Satanás Dudó De lo que Dios Le había dicho Y por eso Pecó Mi pregunta sería En esta noche ¿Qué hacemos Escuchando a Satanás Si ya Dios Nos habló Primero a nosotros? ¿Qué hacemos Siguiendo los pasos De Eva Que estaba Escuchando a Satanás Cuando Dios Le había hablado Ya primero a ella? Nosotros somos Quienes decidimos ¿Qué creer? Si creemos En la palabra de Dios O si creemos En la palabra De Satanás Amén El problema Es que muchos Andan escuchando A Satanás Cuando Dios Ya les ha hablado Claramente Si Dios Nos habló primero Porque estamos Escuchando al diablo Si la palabra Nos dice Que somos sanos ¿Por qué No lo creemos Y nos confundimos Tanto? Vamos al médico Y nos dice Usted tiene Tal cosa O usted Hay que cambiar Un trasplante De riñón Su hijo Tiene esto Pero Dios Nos ha dicho Cuántos versículos Bíblicos Hay en la palabra Cerca de sanidad Entonces ¿Qué vamos a creer? ¿Vamos a creer La palabra O vamos a creer A lo que nos dice El médico? ¿Vamos a creer La palabra O le vamos a creer Al síntoma? Tú decides Que creer Amén Si la palabra Nos dice Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece ¿Por qué no lo aplicamos Y nos seguimos Creyendo incapaces? A veces nos dicen Vea Ahí este Ahí este trabajo Ah no I speak English A little bit O sea No lo puedo tomar Porque no hablo Buen inglés Y nos creemos Incapaces Pero dice la palabra Que tenemos La mente De Cristo Que la mente De Cristo Opera sobre Nosotros A veces Ay yo tengo Una carrera Pero validar Esa carrera En este país Es muy difícil Pero cuando se Tiene la mente De Cristo No es nada Difícil Porque todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén Si nos dice La palabra Que tenemos La mente De Cristo ¿Por qué sigues Declarando Que no eres Sabio O apto Para hacer esto O para hacer aquello ¿Por qué te limitas Cuando la palabra De Dios Dice totalmente Lo contrario ¿Por qué no creemos Cuando dice Que si Dios Su único Hijo También nos dará Con Él Todas Diga conmigo Todas 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 las cosas Dice la palabra Que la fe Es la sustancia De lo que se espera La fe Es como la carne De la sopa Por decirlo así Para hacerme entender La fe Es como la carne De la sopa Que es la que Trae los nutrientes Poca carne En la sopa Pocos nutrientes Poca carne roja Mucha anemia Amén Poca palabra Poca sustancia A una sopa Le podemos echar Un caldo Maggi O un caldo Nor Todos saben Que es eso ¿No? Como un caldito Que venden Un cuadrito Que venden De caldo Maggi Y caldo Nor A la sopa Claro A la sopa Le podemos echar Lo que queramos ¿Quién manda En la sopa? Pues la esposa La que está Haciendo la sopa Usted le puede echar Un caldo Maggi Pero eso No nos asegura Los nutrientes Eso tal vez Te pueda asegurar Un sabor Pero eso No te asegura Que la sopa Tendrá nutrientes Amén Y eso es lo que Está pasando ahora Hoy hay mucha palabra Estilo caldo Maggi Estilo Nor Con sabor Pero sin nutrientes Pero sin sustancia Entonces porque vemos Mega iglesias Con unas palabras Que uno dice What? Porque la gente Está escuchando Lo que quiere Le gusta el sabor Le gusta el Maggi Le gusta el Nor Pero no le gustan Los nutrientes Los cimientos Los fundamentos Amén Eso es lo que Está pasando Tú y yo decidimos Si ponemos la palabra En primer lugar O si le seguimos Dando espacio A lo que otros dicen A lo que dice Tu médico A lo que dicen Las personas Carentes de fe A lo que dice La sociedad O a lo que dice El mismo Satanás Tú decides Nadie lo puede Decidir por ti Somos nosotros Quienes decidimos Que creer Amén Ahora Que sabemos De la palabra Dice la Biblia Que la palabra De Dios Es viva O sea Que eso nos dice Que la palabra No ha muerto No ha caducado No ha vencido Yo en mi Biblia No he podido encontrar La fecha de expiración O usted si lo ha visto En mi Biblia No lo hay No dice Ven se caduca Tal día Porque la palabra Es viva Es eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Dice la palabra Amén Dice que penetras A partir del alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones De nuestro corazón Eso hace La palabra De Dios Dice la Biblia Que así será La palabra Que sale De mi boca No volverá A mi vacía La palabra No volverá A mi vacía Declara Nuestro Dios Dice El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis Palabras Jamás Nunca Pasarán Dice el Señor Ahora Vamos a leer En Isaías Capítulo 40 En el versículo 8 Y yo les pido Que tengan Mucha paciencia Porque tenemos Mucha palabra Y eso es lo que Necesitamos Para que nuestra fe Crezca Amén La versión Valera del 60 Dice Sécase la hierba Marchítese la flor Mas la palabra Del Dios Nuestro Permanece Para siempre Amén Dice que la palabra Del Señor Es intachable Dice Deseen con ansias La leche pura De la palabra Escuchen Ese texto No está ahí Yo lo tengo aparte Deseen con ansias La leche pura De la palabra Como niños Recién nacidos Así por medio De ella Crecerán En su salvación O sea Así como un niño Anhela El pecho De su madre Así deberíamos Nosotros Anhelar La palabra De Dios Porque es la que Nos va a dar Los nutrientes Para tener una fe Potente Grande Amén Dice la palabra Lámparas a mis pies Tu palabra Ilumbre a mi camino Si tu camino Está oscuro Si tu no sabes A donde ir Si tu no ves Claramente Ve a la palabra Porque la palabra Es la lámpara Que le va a dar Luz a tu caminar Amén No se contenten Solo con escuchar La palabra Pues así se engañan Ustedes mismos Llévenla A la práctica Y así podría leerles Muchísimos textos Pero nos quedaríamos Toda la noche Dice la palabra Que no solo De pan vivir al hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Amén Necesitamos alimentarnos A través de la palabra Para que nuestra fe Crezca Ahora Hebreos 11 En el versículo 1 Nueva traducción Viviente Dice La fe Es la confianza Perdón La fe La fe Es la confianza De que en verdad Sucederá Lo que esperamos Es lo que nos da La certeza La certeza Es la convicción La evidencia La seguridad De las cosas De las cosas Me lleno Me lleno de la fe De Dios Y con esa fe Tengo todas las promesas Que abarca la palabra De Dios Pero a su vez Tener la palabra Del adversario Es tener la fe De Satanás Y con ello Todas sus derrotas Todas sus enfermedades Y todas sus confusiones Tú decides Que fe creer Tú decides Que palabra creer Amén Yo creo iglesia Que a estas alturas Necesitamos ser unos expertos En la palabra Debemos comer la palabra Debemos meditar la palabra Y recordar la palabra Porque esta es viva Y es eficaz Nosotros no nos podemos Dar el lujo De ser ignorantes En la palabra Si nosotros queremos Tener una fe grande Si nosotros queremos Estar firmes Cuando venga El problema Cuando venga La enfermedad Cuando venga El problema Con el hijo Nosotros necesitamos Estar preparados Con la palabra De Dios Para combatir Esos dardos Que el enemigo Nos manda Día a día Amén Y esto es lo que Debemos hacer De Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 5 Al 9 Mientras lo buscan Voy a tomar agüita Mire lo que dice Este texto tan poderoso Y esto es lo que Tú y yo Vamos a hacer Y amarás A Jehová Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras Y verdadera Amén Tenemos que meditar La palabra Tenemos que digerir La palabra Tenemos que comer La palabra Tenemos que ponerla A nuestras paredes Tenemos que declarársela A nuestros hijos Amén Si tú quieres tener Una fe grande Tú tienes que tener presente Ese primer fundamento De la fe Amén Así que recibe la fe Por oír La palabra de Dios Ese sería Nuestro primer punto Segundo fundamento De la fe La fe trabaja Por el amor Ay como así que la fe Trabaja por el amor Que tiene que ver La fe con el amor Bueno vamos a leer Galatas Capítulo 5 Versículo 6 Nueva versión internacional En Cristo Jesús De nada vale estar O no estar Circuncidados O sea Los que estamos en Cristo De nada nos vale la ley Lo que vale la fe Que actúa Mediante el amor O sea Sin amor La fe No puede actuar Si no hay amor La fe Está con esposas Saben que son las esposas Lo que le ponen A los criminales Si no hay amor La fe Está atada Y no puede fluir Este texto Nos muestra Como la fe Sobra Solamente obra A través del amor Colosenses 1 4 Dice Habiendo oído De vuestra fe En Cristo Jesús Y del amor Y del amor Que tenéis A todos los santos La fe Y el amor Se conectan La fe Y el amor Son best friends Son los mejores amigos La fe Y el amor Son inseparables Crea mi iglesia La fe Y el amor Jamás se divorciarán Son inseparables A la fe Y el amor Es como si les hubieran puesto Unas gotas De ¿Cómo se llama mi amor? Esa Ese glue Que es Crazy glue Crazy glue Es como si les hubieran puesto Crazy glue La fe Y el amor No se pueden separar Sabiendo eso Entonces Tenemos que amar No solamente A los que nos gustan No solamente A los que nos caen bien No solamente A los que son sencillos De amar Tenemos que amar Hasta nuestros enemigos Y eso es una tarea Ardua Pero si tú quieres Alimentar tu fe Tú tienes que amar Es tu decisión Tenemos que amarlos A todos Para que así la fe Que fue depositada En nosotros Puede orar Ya que la fe Trabaja Solo a través del amor Si no amas No esperes Recibir tu sanidad Si no amas No esperes Recibir milagros Ya que la fe Y el amor Jamás Se van a divorciar Ellos no tienen Planes de divorcio Así que si tú quieres Recibir todos esos milagros Tú tienes que amar A todas las personas Amén Ahora ¿De dónde sale la fe? La fe sale del corazón Dice la palabra Porque con el corazón Se cree Porque es allí Donde entra La semilla De Dios Según Romanos 10 10 O sea Que la fe Sale del corazón El corazón Es la vasija El recipiente De la fe Entonces Debemos tener presente Que el corazón Es el terreno Donde entra La semilla De Dios Para ser preñados Así como un árbol Cuando llega Cuando llega Cuando llega la primavera Nosotros Ay si Ay si Nuestro jardín Pongamos nueva tierra Quitemos esos caracoles Que nos comen Todas las plantas Que no hayan orugas Que no hayan hormigas Fumiguemos Que no hayan piedras Que no haya hierba mala Espíritu Santo Debe gobernar Debe gobernar En el ser humano ¿Cuál es el carácter De Dios? Dios es Dios es Dios es amor Eso nos lo enseñaron En la escuela dominical Desde chiquiticos Dios es amor Y nos cantaban Hasta canciones Donde decía Que Dios Era amor Dios es amor Primero a los corintios Capítulo 13 Versículo 13 Dice Y ahora permanecen La fe Escúchame Estas tres gemelitas Trillizas Trillizas Perdón Y ahora permanecen La fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es El amor La fe no opera Donde hay celos La fe no opera Donde hay envidias La fe no opera Donde hay divisiones La fe no opera Donde hay contiendas La fe no opera Donde hay amargura La fe no opera Donde hay pleitos Y haga la lista La fe no opera Donde hay esto Porque es contraria a ella Es un antónimo Amén Por eso en Galatas Nos dice La manifestación Del fruto del Espíritu Es un solo fruto Pero tiene Nueva Nueve ramificaciones ¿Cuál es el fruto Del Espíritu? Es amor Es gozo Es paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Amén Pero cuál es el primero El amor Para poder tener Los ocho Los ocho Los ocho siguientes Tenemos que tener Primero amor Si no tienes el primero No tendrás ninguno De los otros Si no tienes amor No tendrás gozo Si no tienes amor No tendrás paz Si no tienes amor No tendrás mansedumbre Y templanza Si no tienes amor No tendrás fe Eso es lo que dice La palabra Porque el mayor Porque el mayor De ellos Es el amor Y en el amor Se resumen El fruto del Espíritu Amén Primero fue el uno Que el dos Y que el tres Entonces necesitamos Tener la primera manifestación Del fruto del Espíritu Que es amor Amén Si tenemos amor Tendremos Todas las manifestaciones Iglesia Ser espiritual Es caminar en amor Eso es ser espiritual Ser espiritual No es tener la Biblia De bajo el brazo Ser espiritual No es hablar Como un evangélico Ser espiritual No es tener La falda Hasta las rodillas Amén Ser espiritual Es caminar en amor Y ese amor Es un imán Que atraerá la fe Amén Si somos gente De un gran amor Eso nos convertirá En gente De una gran fe Entonces ¿Cuál es la tarea? A convertirnos en gente De un gran amor Para convertirnos en gente De una gran fe Amén Debemos ser celosos De lo que entra A nuestro corazón Para que no contamine Nuestra fe Nuestro corazón No es una caneca De basura Nosotros tendríamos Que ser más cuidadosos De lo que entra A nuestro corazón Amén A veces somos más cuidadosos Con lo que entra A nuestro cuerpo Ay yo no como Eso porque tiene calorías Yo yo como eso Porque tiene grasa saturada Yo no como eso Porque Pero lo que entra A tu corazón Tú no lo filtras Tendríamos que ser Mucho más cuidadosos De lo que entra A nuestro corazón Amén Si somos cuidadosos Con lo que entra A nuestro corazón Eso nos garantiza Que nuestra fe No estará contaminada Ahora Nuestro nivel de amor Está directamente ligado A nuestro nivel de fe Escucha esto Tu nivel de amor Está directamente ligado A tu nivel de fe Si deseamos incrementar Nuestra fe Asegurémonos De incrementar Nuestro amor Amén Porque un amor Hacia Dios Carente de fe Es solo un apego Religioso Escucha esto Un amor hacia Dios Carente De fe Es solo un apego Religioso Ahora Una fe sin amor Es demostrar Que conocemos La religión Y no necesariamente A Dios Porque Yo puedo decir Yo tengo fe Tal vez conoces La religión Pero si estás Carente de amor No conoces a Dios Porque Dios Es amor Si me hago entender O sea Si tú conocieras A Dios Tú estarías Lleno de Amor Tú conoces La religión Tú que estás Lleno de fe Porque la religión Te enseña a tener fe Pero si tú Conoces a Dios Tú estás lleno de amor Y por ende Estás lleno de fe Como requerimos La fe de Dios Para poder ser Más que vencedores Entonces No permitamos Que nada contrario A la palabra Llegue a nuestro corazón Yo necesito la fe Para poder hacer La voluntad de Dios En esta tierra Yo necesito la fe Para poder establecer El reino de Dios En esta tierra Yo necesito la fe Para poder combatir A mis gigantes Yo necesito la fe Para poder vencer Al adversario Amén Entonces No puedo darme El lujo De permitir Que nada contrario A Dios Entre a mi corazón Amén Vimos entonces Que la fe Trabaja Por el amor La fe se recibe Por oír La palabra de Dios Nos tenemos que Volvernos expertos En la palabra de Dios Pero la fe Trabaja A través del amor Esa es la forma En la que La fe trabaja Vámonos con nuestro Tercer fundamento De la fe La fe se alimenta Se sostiene Y se expresa Por la humildad Diga conmigo Humildad Ay pero de que está hablando La fe que tiene que ver Con la humildad La fe no opera En el prepotente Abacú Dos Versículo cuatro Dice la palabra Del Señor He aquí Que aquel Culla alma No es recta Se enorgullece Mas el justo El justo Por su fe Vivirá Hay un proverbio Que es muy conocido Que dice Que el humilde Recibirá honores Y Santiago cuatro El versículo seis En la nueva traducción Viviente nos dice Dios se opone A los orgullosos Pero da gracia A los humildes O sea Los humildes Tienen el favor De Dios A los humildes Dios les da Una gracia especial Por eso La fe se alimenta Y se sostiene Por la humildad Amén El alma Que no es recta Dice la palabra Siempre cree Que puede hacer Las cosas Por sus propios Medios Por eso Se enorgullece Y eso hace Que no pueda Caminar por fe Porque el orgulloso Dice Yo no requiero La fe El orgulloso Cree que Con sus capacidades Con sus posiciones Con su conocimiento Puede alcanzar Todo en su vida Cree que Esa es la seguridad Para él Y cree que No necesita De Dios Para avanzar Yo no necesito Estar metido En una iglesia Yo no necesito Estar escuchando A ese pastor Yo no necesito Congregarme Todos los domingos Pastor Yo no necesito Tener compromiso Con la iglesia Propotente Dios resiste A los prepotentes A los orgullosos Amén Se requiere Mayor humildad Para recibir El favor Y la gracia De Dios La palabra De Dios Dice Humillados Pues bajo La poderosa Mano De Dios No del hombre Yo no te estoy Diciendo que te dejes Humillar del hombre Pero si dice La palabra Humillados Pues bajo La poderosa Mano De Dios Amén Dios Dios da mayor Gracia Al humilde Él resiste Al altivo Y dice la palabra Y lo mira De lejos Yo no quiero Que Dios Me mire de lejos Que el Señor Me ayude Para yo poder Ser esa persona Humilde Que Él necesita Y esto hace Que tu fe Sea raquítica Cuando tú eres Orgulloso Y cuando tú No eres humilde Esto hace Que tu fe Sea una fe Raquítica Vamos a leer Dos textos Juan Capítulo 8 Versículo 29 Nos dice la palabra Porque el que me envió Conmigo está No me ha dejado Solo el Padre Porque yo hago Siempre Yo hago siempre Yo hago siempre Lo que le agrada Yo no puedo decir En este momento Eso Eso lo dijo Jesús Pero que lindo Sería poder decir Yo hago siempre Lo que le agrada A Dios Esa sería una meta Muy importante En nuestras vidas Que algún día Pudiéramos decir Yo hago siempre Lo que le agrada A mi Señor Juan 14 Versículo 10 Dice No crees Que yo soy No crees Que yo soy En el Padre Y el Padre Es en mí Las palabras Que yo os hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino que el Padre Que mora en mí Él hace las obras Amén A través de esos textos Podemos ver El Espíritu Que movía a Jesús Un Espíritu humilde Que aún siendo El Hijo de Dios Reconocía la grandeza Del Padre Y hacía todo Lo que el Padre Le mandaba Amén Jesús Es el mismo Dios En los días De su carne Pero él le daba Pero él le daba Reconocimiento especial Al Padre Y hacía Todo lo que a él Le agradaba Y decía Que todo lo que Él decía O hacía Era porque El Padre Le ayudaba Amén Juan humildad La de Jesús 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 siempre Mantuvo una dependencia Y sumisión total En el Padre Y esto lo hacía Totalmente humilde Amén Jesús nos dice En Mateo 11.29 Lleva mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestras almas ¿Cuántos quieren Descanso Para sus almas? Bueno Seamos mansos Seamos humildes De corazón Como lo era Jesús Y como lo manda En su palabra ¿No crees tú Que Jesús Nos dio tantas Muestras de humildad Que aún siendo Perdón Es que Rubén Me pegó la gripa Eso pasa Cuando a su esposo Le da el flu Y usted no puede Parar de darle besos Tengo fe Para terminar Tengo fe Para terminar Ok, ok La sangre de Cristo Sobre mi garganta Jesús nos dio Muchas muestras De humildad Que aún siendo Dios mismo Nació en un pesebre ¿No les parece Eso mucha humildad? Él es el dueño Del oro y la plata Él es el dueño De todo esto Y nació en un pesebre Para mostrar humildad Se humilló En un cuerpo Como el tuyo Y como el mío Aprendiendo a caminar Aprendiendo a orinar Aprendiendo a obedecer Cuánta humildad De mi Jesús Que se hizo hombre Y ha vivido Las mismas cosas Que tú y yo Hemos vivido Cuánta humildad Para orinarse Y tener que ser cambiado Cuánta humildad Para que Él que Él es el camino Tenerse que caer Y aprender a caminar En esta tierra Cuánta humildad Nos enseñó Nuestro Señor Jesús La actitud De humildad Que debemos tener Hacia Dios Es la que nos enseñó María y Jesús ¿Qué nos enseñó María y Jesús? Hágase conforme A tu voluntad Conforme a tu palabra No conforme A mis caprichos No conforme A mis deseos Esa es la actitud Que Él espera De nosotros Alimentemos Sostengamos Nuestra fe Siendo dóciles Iglesia Siendo sencillos Siendo sumisos Siendo modestos En una palabra Siendo humildes La fe se alimenta Se sostiene Y se expresa Por la humildad Vámonos A nuestro cuarto Fundamento La fe se mantiene Por la paciencia Diga conmigo Paciencia Esa palabra No gusta mucho Por aquí Rubén No gusta mucho Por aquí Hebreos 6 Versículo 12 A fin de que No os hagáis Perezosos Fuera pereza Sino imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan Las promesas Fe y paciencia Encontramos La gemela De la fe Y es la paciencia Tienen la misma cara Tienen el mismo diseño Paciencia ¿Qué es paciencia? Paciencia Paciencia es Perseverancia Paciencia es Constancia Persistencia Podríamos decir Que paciencia Es terquedad ¿Por qué es terquedad? Porque hay una piedra Y hay una gotera Y le dice A su esposo Ahí En ese techo Hay una gotera Ay mi hija ¿Qué es una gotera Para esa piedra? ¿Sabe que esa gotera A veces es más persistente Que usted y que yo? Deja esa gotera Días Cayendo sobre esa piedra Llegará un momento En que le hará un huequito Le va a hacer hueco Le va a hacer hueco ¿Por qué? Porque esa gotera Es persistente Y va a poder Aunque es dura Esa piedra Aunque se ve Impenetrable Esa persistencia Hace que haya un hueco Amén Tu deseo Tu promesa Puede verse Como esa piedra Pero si tú persistes Si tú crees Si tú sigues orando No importa Cuán difícil sea Lo que tú estás esperando No importa Cuán grande sea Esa piedra Que tú tienes que mover Si tú perseveras Así como esa gotera Le hizo un hueco Así tú abrirás camino Amén Ahora Encontré algo muy lindo Y lo voy a leer rápidamente Antes de que el pastor me eche Porque ya me gasté los 45 Pero tengo que aprovechar Cuando él me da oportunidad Escucha lo que aprendí De las hormigas Las hormigas no esperan A que haya grandes proyectos A veces no hacemos nada Porque ese proyecto No es grande Pero sabe que las hormigas Que son diminutas No esperan a que haya Grandes proyectos Para comenzar el día Trabajando Comienzan con lo que Tienen a la mano Ah no Yo no hago esto Porque merezco algo mejor Eso no dice la hormiga Cumplen día a día Con su deber No se detienen Simplemente avanzan Trabajan como un ejército Con orden Y disciplina Donde la suma De muchos pequeños trabajos Da como resultado Un proyecto fabuloso Porque si observamos Con una lupa Al nido de las hormigas Veremos una extraordinaria Obra de ingeniería Que los seres humanos Difícilmente Lograríamos realizar Las hormigas No consumen Todo lo que encuentran Las hormigas No son como nosotros Volador hecho Volador quemado Me gané 10 dólares Me los gasté Las hormigas No son así Las hormigas Guardan Las hormigas Ahorran Almacenan Y al hacer esto No pasan hambre Instintivamente Saben que el invierno Vendrá Y que no habrá Condiciones favorables Para que trabajen Por lo tanto Hacen provisión Y cuando las inclemencias Del frío Llegan Mientras otros animales Les pasan hambre Ay las hormigas Están viendo televisión Rubén Las hormigas Están alimentadas Y protegidas En su hormiguero Comiendo crispetas Palomitas de maíz De las hormigas Deberíamos de aprender Iglesia Que la vida Es lucha Y que para salir Victorioso Se necesita Disciplina Orden Y persistencia Diga Necesito disciplina Necesito orden Y necesito Persistencia Gracias por el tema Deberíamos de aprender De los seres Que son más pequeños Que nosotros Cuánto nos enseñan Cuántos quieren Heredar Todo lo que Él tiene Para nosotros Yo no sé Cuántas promesas Tienes tú Yo tengo algunas Ahí como en stand by Pero yo las quiero heredar Cuántos quieren heredar Esas promesas Necesitamos ser pacientes Para poder recibir Lo que Él Nos ha prometido Ese es el problema Que no queremos Muchas veces Ser pacientes Ni pagar un precio Santiago 1 8 Dice El hombre De doble ánimo O sea El hombre indeciso Es inconstante Inestable Variable Inseguro En todos Sus caminos No podemos Darnos el lujo A esas alturas De la vida De ser de doble ánimo Porque eso Nos hace personas Sin carácter Cuando somos De doble ánimo Solo estamos mostrando Que somos Carentes de fe Un día Un día queremos Una cosa Otro día Queremos otra Las personas De doble ánimo Siempre andan Detrás de Escucha iglesia Emociones Y de lo que es fácil No les gusta Pagar un precio Se debilitan Fácilmente Este tipo de personas Tienen doblemente Son totalmente Inseguros Y cambiantes Hoy tienen un proyecto Y mañana otro Porque no les da La paciencia Para esperar Resultados Todos lo quieren Rapidito Y no son capaces De esperar Dale un aplauso A su señor Pero yo tengo Una noticia Que darte En esta noche Desafortunada Quienes son Quienes son así Nunca conseguirán Nada Del señor Conseguirán Cosas en sus fuerzas Pero del señor Nada Porque a Dios No le gustan Las personas De doble ánimo Ejemplo Los que muestran Grandes proyectos Y la gente dice Wow Tremendo proyecto Y son personas Que usted las ve Y usted dice Este es un ejecutivo Tiene grandes proyectos En dos meses Le están presentando Otro proyecto diferente En seis meses Le están presentando Otro producto diferente En un año Le están presentando Otro producto diferente ¿Por qué? Porque no tienen La paciencia De esperar El producido O el resultado De su primer proyecto En cambio Yo conozco Yo conozco Uno Rubén Unos como Sin mucha proyección Como Con su trabajito Ahí Como que su mismo Trabajito Pero su persistencia Los ha hecho avanzar Empezaron en una máquina Los pusieron de supervisor Y si el gerente Se descuida Quedan de gerentes Amén Yo conozco Muchos así Con un trabajito Como que no les veo Uno grandes proyectos Pero son Constantes Con su trabajo Y son disciplinados Eso los lleva a tener Una casa Un carro Una buena estabilidad Ah pero es que Él se mata 10 horas En una empresa Se mata 8 horas En una empresa Discúlpeme Esa perseverancia Y esa disciplina Ha hecho que ese hombre No tenga deudas Que ese hombre Tenga una casa Que ese hombre Tenga un carro Que ese hombre Tenga ahorrado Para la universidad De sus hijos Ah no Yo no le trabajo A otro Yo quiero ser Mi propio jefe Mi propio jefe Ay muy bueno Cuando tú tienes plata Para un proyecto Y tú lo puedes hacer Pero si no Vete a trabajar Y sé perseverante Que Dios te va a bendecir Ahí Amén ¿Por qué no aprender De Jesús? Escúchame Jesús tuvo que esperar 30 años Para comenzar Su ministerio ¿Qué pensaría Rubén Jesús Durante esos 30 años? Jesús vivió En los días De su carne 33 años y medio Pero tuvo que esperar 30 años Para ser investido Del poder de lo alto Para poder ser investido Del Espíritu Santo Para poder tener Su ministerio Por 3 años y medio ¿Qué pensaría Jesús Durante esos 30 años Que le tocó esperar? Ah yo estoy muy aburrido Dios me manda aquí A sufrir Llevo 30 años Y no he podido hacer nada No he podido hacer un milagro No he podido hacer una manifestación No he podido Escoger a mis 12 Jesús no dijo eso Jesús esperó Amén Y a usted le dicen Usted va a ser Usted va a servir al Señor Usted tiene un llamado Pero no quiere esperar No quiere pagar el precio Usted quiere que todo sea mágico Y que todo sea ya Ah entonces a mí me ungieron Y me dijeron Que yo voy a ser pastor Yo quiero este local ya Yo quiero Yo quiero tantos diáconos Yo quiero que se me abran las puertas Discúlpame No es así No es tan fácil Se ve fácil Pero no es tan fácil Hay un precio que hay que pagar Y hay una perseverancia Que tenemos que dar Amén No es mágico Que decir de Noé Que esperó 120 años Para ver agua caer Haciendo esa arca Dando martillo Llevando palos Uno espera Uno espera Bueno uno espera un año Pero 120 años Esperando ver Una gotica de agua caer La perseverancia De este hombre Era tremenda Y su perseverancia Que hizo Que cuando llegara el agua Su familia no se muriera Y pudiera estar a salvo Porque perseveró Y esperó Y tenía Como estar a salvo Amén Y que decir de Sara Que se está pareciendo Como a mí Estamos como siendo Tan parecida a Sara y yo Yo no sé que nos pasa Que decir Y a Lupita Lupita me está escuchando Que decir de Sara Que le tocó esperar 24 años Que le tocó esperar 24 años Para ver su promesa Cumplirse Pero esperó Y la vio Y nosotros no queremos Esperar un mes Menos un año Y mucho menos años Porque no nos gusta esperar Debemos mantener Nuestra fe A través de la paciencia Porque en este caminar Vamos a tener Algunas tardanzas Y algunas dilaciones El Señor La palabra dice En el mundo Tendré esa aflicción Podríamos decir En el mundo Tendré Estar Tardanzas Pero confiar Confiar Perseverar Porque lo vamos a ver Amén Comenzamos a creer Por nuestra sanidad Oh no Comenzamos a creer Si yo soy sano Y lleno mi casa De textos bíblicos Y empezamos a declarar La palabra Pero como no la vemos Llegar rápido Nos damos por vencidos Definitivamente Yo estoy enfermito Yo estoy enfermito No me sanaré Llevo dos años Con ataques de pánico Y no he podido Comenzamos a creer Por la sanidad Pero nos rendimos Muy fácil ¿Por qué nos rendimos Tan fácil? Oramos para que un hijo Cambie Y se comience a poner Para que cambie Porque están las drogas O porque es rebelde Y se comienza a poner Más rebelde O más drogadicto Entonces No persistimos En la oración Porque No la vemos Contestada inmediatamente Y eso nos hace Ser inconstantes Ah pero es que Yo ya oré un mes Señor Y mi hijo sigue igual Hora dos Hora tres Hora cuatro Hora cinco Hora seis ¿Cuál es el problema? Sé perseverante Estás pidiendo Por un cambio En tu matrimonio Y tu esposa O tu esposa Se pone peor Llega más desamor Es más grosero Los problemas llegan Y esto hace Que tu paciencia Se agote Pero eso Es lo que no debemos Permitir iglesia Porque el diablo Quiere robarnos Nuestra bendición Quitando Esa paciencia En nuestras vidas Creemos por prosperidad Y llega lo contrario Estamos creyendo Señor Tu eres Jehová Jiré Tu eres mi proveedor No tengo con que pagar Este vil Es que es el del agua Inmediatamente Vas al correo Y llega el del gas Y te llegó Por más plata Pero si apenas Te estoy pidiendo Por este Porque ya me llegó El otro Persevera en la oración Tal vez necesitas Orar más Amén Pero debemos entender Que el diablo Trata de matar Nuestra persistencia El diablo Trata de matar Nuestra paciencia Haciéndonos creer Paso sin enfermedades Sana A los ocho meses El bebé murió Yo pude haber dicho Ay no me muero del miedo Yo no lo vuelvo a intentar Que me tocó hacer Tragarme ese miedo Creer la palabra Llenarme de fe Persistir Y a los ocho meses Estaba embarrigada De Isabela Si yo no hubiese persistido No estaría viendo Esa gordita Esa danzarina del Señor Que me alegra Todos los días Mis mañanas Amén Tenemos que persistir Y aún Aún Y aún Ahora Seguimos persistiendo En tener más hijos Y lo vamos a ver Amén Porque Dios No deja en ridículo Al que persiste Amén Él no nos va a dejar Avergonzados Miremos lo que dice La palabra Perdón Antes de que miremos El texto Yo te doy un consejo Debes callar A los metiches Hay mucho metiche Hoy en día Que traen La negatividad Y matan Tu persistencia Ay pero Usted Ya perdió Otros mellizos Porque lo volverá A intentar Para que se mete En ese problema Satanás fuera No quiero oír Esas palabras Amén Ay pero Usted porque cree Usted porque cree Que Dios le va a dar Para ese mortgage Si usted tiene Un trabajito ahí Fuera En el nombre de Jesús Matan tu persistencia Son personas negativas Son personas que debemos Tener Separadas de nuestra vida Amén Ahora si miremos Lo que dice la Biblia Hebreos 6 Versículo 14 Al 15 Diciendo De cierto Te bendeciré Con Eso dice el Señor De cierto Te bendeciré Con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Y habiendo esperado Con paciencia Alcanzó la promesa Queremos alcanzar la promesa Seamos pacientes Esperando con paciencia Escucha lo que dice la palabra Esperando con paciencia No esperando tristes No abrumados No aburridos No enojados No enfadados Porque nos tocó esperar Esperando con paciencia Con alegría Amén Romanos 8 Nos dice Versículos 24 Al 27 Padre Recibimos esa esperanza Cuando fuimos salvos Si uno ya tiene algo No necesita esperarlo Pero si deseamos algo Que todavía no tenemos Debemos esperarlo Con paciencia Y confianza Además El Espíritu Santo Nos ayuda Esa parte no está ahí Además El Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra debilidad Por ejemplo Nosotros no sabemos Que quiere Dios Que le pidamos En oración Pero el Espíritu Santo Ora por nosotros Con gemidos Que no pueden expresarse Con palabras Y el Padre Quien conoce Cada corazón Sabe lo que el Espíritu dice Porque el Espíritu Intercede por nosotros Los creyentes En armonía Con la voluntad De Dios Amén Di Nunca soltaré La esperanza De mi fe Sabiendo Sabiendo Dilo con certeza Sabiendo Que el Espíritu Santo Nos ayudará En el proceso Iglesia Debemos esperar Con serenidad Con calma Y absoluta certeza Que veremos El favor de Dios En nuestra vida La fe La fe se mantiene Por la paciencia La fe tuya Se va a mantener Por tu paciencia Yo sé que es difícil Porque yo también Soy un ser humano Y me ha tocado Esperar mucho Pero mi fe Ha crecido A través de la paciencia Amén Y vámonos Y vámonos con nuestro último Y quinto fundamento De la fe La fe se desata Por medio De la confesión Romanos 10 Versículo 8 Al 10 Déjeme Yo me tomo Mi tecito Dice la palabra Mas Que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeses En tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia O sea Con el corazón Creemos para salvación Con el corazón Creemos para sanidad Con el corazón Creemos para prosperidad Pero con la boca Se confiesa Dice Con la boca Se confiesa Para salvación Tenemos que creer Pero no debemos Quedarnos solamente Con creer La fe La desatamos Con la confesión Podemos creer Pero para desatar Esa fe Tenemos que confesar Amén Debemos confesar Declarar Porque ahí es donde Comienza nuestra victoria Es un proceso La fe se recibe Por el oír La palabra de Dios La fe trabaja Por el amor La fe se alimenta Y se sostiene Y se expresa Por la humildad La fe se mantiene Por la paciencia Pero la fe Necesita ese último punto Porque si no No terminaríamos La fe se desata Por la confesión Amén Debemos confesar Declarar Porque ahí comienza Esa victoria Que estamos buscando La victoria nuestra Puede estar En lo que confesamos Pregúntate Que confiesas Tu diariamente Que es lo que tú Estás confesando Que es lo que tú Estás declarando Día a día Que es lo que tú Le declaras A tu esposa A tus hijos Que es lo que Estamos proclamando Hebreos 10 23 Mantengamos firme Sin titubear En la esperanza Que afirmamos O confesamos Porque se puede confiar En que Dios Cumplirá su promesa Amén Tenemos ejemplo De cómo funciona La confesión ¿Cómo es el ejemplo De cómo funciona La confesión? Todo fue creado Por la confesión De Dios ¿Cuántos han leído Génesis 1? Si no lo ha leído Léalo Es el primer libro De la Biblia Imposible que no lo haya leído Santo Dios Por eso Estamos tan carentes De fe Todo fue creado Por la confesión De Dios Y Él nos ha dado Las muestras ¿Cómo? Dios dijo Hágase la luz Y la luz fue Dios dijo Que haya un espacio Entre las aguas Para separar las aguas De los cielos De las aguas De la tierra Y eso fue lo que sucedió Y se creó el cielo Dios dijo Que las aguas De abajo del cielo Se junten En un solo lugar Para que aparezca La tierra seca Y eso fue lo que sucedió Dios llamó a lo seco Tierra Dijo Dios Que la tierra Brote vegetación Toda clase de plantas De semillas Árboles Frutos Esas semillas Producirán a su vez Las mismas clases De plantas Y árboles Y no es lo que Sucede ahora Eso fue lo que sucedió El transporte De la palabra De fe Es la confesión De nuestra boca Ese es el transporte De la palabra De fe La confesión De nuestra boca Tú no necesitas La confesión De otra persona Con la confesión De tu boca Es suficiente Amén Pero que confesaremos Confesaremos La palabra De Dios Que vamos a confesar Les doy Algunas muestras Que vamos a confesar Vamos a decir Cuando estemos mal Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para darnos el fin Que esperamos Él da fuerza Al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Mi Dios Pues suplirá Todo lo que os falte Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio De aquel que nos amó Dice que La paz os dejo Mi paz os doy No como la al mundo La da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Dice la palabra Que todos lo podemos En él Que nos fortalece Pues Dios No nos ha dado Un espíritu de temor Sino un espíritu De poder De amor Una mente sana Dominio propio Autocontrol Que vamos a declarar Que el Señor Es fiel Y que él nos fortalecerá Y que él nos protegerá Del maligno Que vamos a confesar Que Como él me oye Habitaré confiadamente Viviré tranquilo Y sin temor Del mal Y así yo podría Quedarme aquí Toda la noche Declarando la palabra Por eso necesitamos Conocer la palabra De Dios Ahora Nosotros no vamos A confesar mentiras O tonterías O caprichos Vamos a declarar La palabra Que es viva Y es eficaz La palabra Que es real De nada De nada me vale decir Tengo un millón De dólares En el bolsillo 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 Lo tengo cash Lo tengo cash Lo tengo cash Voy a comprar Esa casa de un millón De dólares Porque lo tengo En el bolsillo Ay no sea ridículo Nosotros no podemos Confesar Bobadas Nosotros tenemos Algo más poderoso Que confesar Que tenemos un millón De dólares En el bolsillo Tenemos la palabra De Dios Que es viva Y que es eficaz De nada me vale confesar Tengo una nariz bonita Tengo una nariz bonita Ay no mija Bajé 35 libras Y la nariz se me ve muy grande Eso no va a cambiar Nosotros tenemos que confesar La palabra de Dios Ahora Necesito terminar Usted mismo puede notar Que la gente es lo que habla Usted es lo que habla Porque cuando nosotros Miramos la gente La gente es lo que habla El amargado solo habla De resentimientos De lo dolido que se siente De los desengaños que ha tenido El negativo Todo lo ve mal Nada le parece Esa empanada quedó mal Esa ropa está mal planchada La iglesia no está bien así Porque es negativo Amén El soñador está siempre hablando De proyectos Que nunca logra Pero es soñador Y él tiene que hablar De sus proyectos Amén Tú eres lo que hablas Marcos 11 Versículos 22 al 23 Respondiendo Jesús le dijo Tené fe ¿En quién? En Dios Porque de cierto Os digo Que cualquiera Que dijera este monte Quítate y échate En el mar Y no dudare Porque la duda Escucha mi iglesia La duda Es el insecticida De la fe La duda Mata la fe Quítate y échate En el mar Y no dudare En su corazón Sino que creyere Que será hecho Lo que dice Lo que dice Lo que dice Lo que diga Le será hecho Amén Tenemos que hablarle A ese monte Tenemos que hablarle A esa situación Amén Yo tengo que hablarle A ese monte Y a Lupita Que me está Escuchando Le digo Háblale A ese monte Porque Isaías 66 El versículo 9 Dice Yo que hago Dar a luz No haré nacer Dijo Jehová Yo que hago Engendrar Impedir el nacimiento Dice tu Dios Esa es la palabra Que nosotros Tenemos que declarar Amén Y así Sucesivamente Dependiendo De lo que tú Estás viviendo En tu vida Amén Tenemos que hablarle Al monte A la situación O al obstáculo Pero que le vamos a hablar Le vamos a hablar A la palabra De Dios Por eso tenemos Que convertirnos En unos expertos En unos master En la palabra De Dios No en palabrerías Humanas Sino en la palabra De Dios Para que No esperar Ay me llegó Una enfermedad Ay me llegó Un reto financiero Entonces voy a ir A buscar en la Biblia A ver que textos Me sirven Para este reto financiero O para esta enfermedad O para mi matrimonio Pero que esperar Que llegue ese momento Difícil Ahora Ahora Tenemos que convertirnos En unos expertos De la palabra De Dios Para que cuando Llegue el día malo Ay estamos firmes Estamos capacitados Para afrontar Ese día malo Y combatirlo Con la palabra De Dios Amén Porque la palabra De Dios Es lo único Que tiene verdaderamente Poder Debemos desatar La fe Por medio De la confesión Concluyendo La fe Siempre se mueve En lo invisible O usted ha podido Ir a alguna tienda Alana Usted ha podido Ir al metro Y decir Ay véndame Ese tarro Que tiene 500 dólares De fe ¿Quién ha visto La fe? Yo le doy un premio Al que haya visto La fe Tengo 100 dólares ¿Quién ha visto La fe? ¿Quién ha visto La fe? La fe es invisible La fe se mueve En lo invisible Tener fe Cuando tienes Un saldo enorme En el banco Ah no pues cualquiera Tener fe Cuando tienes Un millón de dólares En el banco Pues es muy fácil Tener fe Cuando disfrutas De salud Es cómodo Tener fe Cuando has tenido Los hijos Que has querido Y no has experimentado Infertilidad Es factible Y es lógico Pero tener fe Cuando no hay comida Cuando se carece De salud Cuando hay infertilidad Cuando no puedes Con las deudas Cuando tu matrimonio Está al borde Del divorcio Tener fe Cuando hay un hijo En las drogas Esa es la fe Que realmente Hace que lo invisible Se transforme Entangible En palpable E invisible Tener fe Cuando todo va muy bien Cualquiera Eso no es fe Eso no es fe Pero tener fe Cuando todo va mal Cuando todo es oscuro Cuando no hay solución humana Esa es la fe Que Dios exalta Esa es la fe Que Dios ama Esa es la fe Que Dios quiere Que nosotros tengamos Ahora no se confunda La palabra dice Que a todos Se nos ha dado Una medida de fe Ay pero entonces Yo para que voy a seguir Esos cinco fundamentos Si ya se me dio Una medida de fe Espérame Dios te dio Una medida de fe Pero esa medida de fe Tú la puedes hacer crecer Es como si yo te doy Un puño De semillas de café Tú puedes moler Todas esas semillas de café Y tomar café una semana Pero tú decides Si la quieres hacer crecer Tú tal vez consumes La mitad Y la otra mitad La siembras Lo mismo pasa Dios nos dio Una medida de fe Pero si nosotros Seguimos estos fundamentos De la fe Nuestra fe puede aumentar Puede crecer Amén Hemos aprendido Sobre los fundamentos Sobre los cuales Es edificada La fe de Dios Ya que tenemos Los fundamentos Estamos listos Para que Esa fe crezca Si nosotros Seguimos estas pautas Nuestra fe Será No solo fuerte Y sólida Sino que va a crecer En todas las circunstancias Que vivamos Fundamentos de la fe La fe se recibe Por oír la palabra La fe trabaja Por el amor La fe se alimenta Se sostiene Y se expresa Por la humildad La fe se mantiene Por la paciencia Y la fe se desata Por medio de la confesión Estos han sido Los fundamentos De la fe Que me tocaba En este día Enseñarles Fundamentos Que han dado fruto A mi vida Y que los he aprendido A través de mi padre espiritual El apóstol Naún Rosario Y de mi pastor Y mi esposo Pastor Rubén Darío Quijano Dios les bendiga Les amo Y de mi pastor Rubén Darío Quijano Y de mi pastor Rubén Darío Quijano